TOP 7 GAMES su hermano Ken Angry Bird ¿no? Son jugadores élites de su país y los avivitan rotos. Aquí la entrada de Kenla Taksu en fuego puño fuerte, cuidado, Parry ok, Parry otra vez el throw de parte de Big Bird los estiles, patada la fuerte ¿no? con barra para quedar safe, lejísimo. La patada que es normal y la gente hace la de Luz y la castiga pero aquí el salto con un puño fuerte Taksu hacia la esquina, puño fuerte otra vez, la media bajado, cuidado media right rush un combo Jimmy, oh no, buen bloqueo entrada, la confirmación, perfecta de Angry Bird para llevarse la primera ronda mucha gente a veces me pregunta ¿por qué el usuario de Angry Bird no tiene puntos de ranque, el pana no ranquea con esa cuenta el pana juega en la cuenta del hermano, en la cuenta de Big Bird cuando juegan en vivo es la cuenta que más usan así que él no tiene a Kane con puntos en su cuenta personal vamos a ver señores, excelente la confirmación en la esquina el salto cuidado ok, más presión la media de Dark George se libran ahí con el throw level 2 level 2 de parte de Big Bird el salto le tira ahí el tornado Parry para evadir ese level 2 Parry nuevamente pero ahí lo abren, apertura tienen problemas en la esquina la presión de Rashido Universal caminándose atrás y viendo recuperar barras Barbaro Dry Impact level 1 sí señores excelente caminó hacia atrás esperando que se le llenen un poco las barras de Dry todos pensábamos que era para llenar más barras pero no el poco de barra que tenía lo usa en un Dry Impact a reacción y se lleva a la ronda contra su hermano puro nivel señores en el peso de Tosugawa let's go vamos a ver ok se echándose los dos muchísimo Hadouken Parry Dry Rush perfect par el proyectil y Dry Rule señores Ken Master por ahí me dicen que Angry Bird le ganó un set a Kakeru que lo dejó casi a cero señores está caliente ya este genio ya está listo para lo que se viene recuerden que estos dos jugadores vienen a Blink Respawn 2023 tanto Angry Bird como Big Bird vienen a Blink Respawn 2023 van a estar aquí en República Dominicana tirándolo todo level 2 un poquito a Like It quedamos bien aquí te mandamos los Jimmy Changas full combo Dry Rush para seguir con el daño excelente la confirmación de Rashido no para este personaje Mix no, no se come el throw no se come el throw oh, se defondó viene full castigo y hay level 3 esto podría darle la primera victoria a Angry Bird señores así es level 3 confirmación perfecta con el Joryu más el level 3 Ken Masters 1-0 arriba a Angry chavo 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 Bueno, vamos a ver Presión en la esquina Cuidado, ok Se libra, Hadouken El Chorriu Rairoch Throw Para la esquina, manito Hadouken en la distancia Muñoz fuerte Excelente la entrada con el Chorriu Muñoz fuerte otra vez Angry, buscando llevar estos 2 a 0 Recuerden que este es un primero a 7 Entre dos de los mejores jugadores Conversión perfecta con el Chorriu Manito prendió en fuego, que master Está loco, y lo quemó Quemado Quemado, vivo, en ese Chorriu Top 7 games Salto perfecto con el cuño fuerte Conversión Con el Chorriu Cuidadito ahí Buscando la entrada La consigue Dry Impact No conecta El throw de parte de Big Bird Cuidado con el overhead Se tira muy bien Pero adivina que la entrada Hacia la esquina Level 2 Púscatela Púscatela Level 2 Y cuidado si eso le da Se hace unos combos Uh, le dio Y aquí viene combo feo agrio Esto mata Exacto Te lo dije Esto mata Increíble lo de Rashido con esos combos luego del Devil 2 Eso tiene Eso sigue combo agrio Let's do this Ok, media dry rush Big Bird Que no, un personaje Una persona que usaba Marisa del principio del juego Dice que ahora se siente que está jugando de Street Fighter 6 Porque tiene esa media dry rush Y tiene un down punch Dice ahora estoy jugando de Street Fighter 6 Pero la conversión De su hermano Con el level 3 Buscando el máximo baño Lo deja casi sin barras de dry A ver cuál es la opción aquí La duken Uf, no hay chorriu Lo va a gastar No, ahí mete Para que no lo gasten Pero aquí está En peligro Gastado Sin barras de dry Uf, consigue el salto con la patada chiquita El dry impact La media es a duken Level 2 Que ya se llena otra vez Ahí salto Voy a buscar enviarle eso No, no hay tiempo de enviarlo La media dry rush Esto se va a acabar Señores, gasta todo Para matarlo Para asegurarlo Quemado con el level 1 2 a 0 2 a 0 Arriba Angry Bird Arriba Angry Bird La aéreo dry rush Recuerden que esto es primero a 7 Buscando la entrada Ok, media Dykit Buscando el Jimmy Estaba de Angry Bird Media dry rush Ok, down punch En OD El tornado La entrada El cross-up Jorriu medio Creo que fue el grande Puño fuerte A duken A duken Ahí a media distancia Machadores O se castiga Uf, Jimmy Bomb Va a llevar el corner Sí señores Uf Buscando el Jimmy Ahí con ese combo Pero no Excelente bloqueo No, trofea Y aquí inmediatamente No, el down punch En OD Perfect party Entrada Cross-up Tenemos el level 2 Sí señores Se va a tirar todo Para drenarle las barras de dry Le drenamos las barras de dry Lo tenemos en la esquina Sobo Venga, acárrese de ahí Su troba Acuétate Medio Ahí Mitty Mitty Let's do this Buenísimo La entrada Muño fuerte Y Big Bird Quiere ganar esta Quiere ponerle el número A la casa Pero Angry Bird Tirándolo todo Contra su hermano Pelea del hermanito Eso es lo mejor Que te puede pasar A una gente Que juega fighting game Que su hermano También juega Esa es una ventaja Que te da Increíble Tú tener con quien Entrenar en tu casa Alguien que tiene El mismo nivel que tú Que tiene el mismo Conocimiento que tú Que estudia el juego Igual que tú Es una ventaja Increíble Para cualquier jugador Que tiene un hermano O un gemelo Que le encante ¿No? Para jugar igual Que el juego Fire Es muy bueno La entrada aquí Excelente Perfecta Y la ronda Para Big Bird Señor Big Bird Con la ronda Rashido Rashido Pues bien Y aquí Para ello Este set Es un primero a siete ¿No? Primero a siete Es un reto Pero también le sirve A ello como entrenamiento Para todo lo que se viene Recuerden que Angry Bird Ya está clasificado A la Capcom Cup Pero su hermano Todavía no está clasificado Tiene que jugar Aún las fechas De los World Warriors De su país O la región De su país Para ver si clasifica A la CPT Igual que a su hermano Su hermano ya está asegurado No No Capcom Cup Por ganar el Evo Totalmente Aquí en Level 2 Aquí en Level 2 Mira el Parry Agárrate del Draw Tú estás haciendo Parry Agárrate del Draw Cuidadito Presión en la esquina Reversal Me quedo gastado Pero tú estás en la esquina Manito Cuidado que te mato Draw Sí señores A un golpe A un golpecito más Para ponerle el número A la casa A la entrada El cambio de lado Con el Draw Salto por los aires Señores Dos a una Rashid Hadouken A ver Draw Acuérdate Ok la media La fuerte está adelante El Torrio Dos a uno Ahora mismo El marcador Entre los hermanos Perfect Desde el aire Con Kane Ok Jugándome bien Con el Space East Rashido Volando por los aires Lo para con un Pulpón fuerte Manito ¿Qué es lo que tú Haces volando? Vi de entrada Oh Chibi Full combo Hacia el corner Dry Rush Dry Impact No hay reacción Se va a llevar el daño Excelente conversión De Big Bird Ay Se despondó Somó como un loco Aquí va a aprovechar Y va a gastar todo Sí señores Primera ronda Para Big Bird Aquí se acuerda Dice Álvaro Pero se está tirando El diálogo Ok Estoy dudando De verdad Que es el nivel El nivel que tenía Toti En el Mastry Fighter 6 Ingress Ok Punish counter Ahí Dry Impact No reacciona tampoco Un chorrio Presión perfecta Puno fuerte nuevamente Chiquito Itatsu Chiquito Tro Dice que no Chiquito No Media Dry Rush Tiene el nivel 3 No lo va a gastar No va a dejar para la próxima ronda Sabe que puede ganar todavía Uh Excelente conversión Puño pequeño Chiquita parado Dry Rush GG Bien jugado Cuidado que quema los tenis ¿Qué pasa? ¿Cómo no se le quema los tenis A ese fuego Que él prende Y los pantalones ¿No se quema compay? Media Excelente OD Down Point Level 2 Para que Parezca ofensiva Parry Más presión En el medio Y el throw Uh La entrada Oh Salto neutral Switchside Chorri No tiene el level 3 No tiene el máximo daño El hermano va volando Oh Chorri otra vez Cuidado Matada fuerte Ay Si entre esa chiquita Se muere Level 2 otra vez Ok Se llena rápido Vamos a ver que Tira el level 2 ¿Verdad? Ya tiró el level 2 Nuevamente Increíble Era rápido Se le llena el level 2 Un level 2 tan bueno En el juego Cuidado que poco a poco En la esquina Poniendo el hermano En problema Entrada con Low Conversión perfecta El dios del dios Aquí Rashid El tipo del parcao Mira como Uh Mira como salga Ok Lo tenemos en la esquina Más presión Se gasta No hay Chorri Un cross Uh Escabalra impact Lo agarran Con el throw En problemas Angry Bird Esto se puede poner 2 a 2 Vamos a ver Entrada nuevamente El overhead Sobó como un loco Se cursa Acabó 3 a 1 El overhead El overhead La taxu Meno fuerte Salud Corrius Quémalo Quémalo 3 a 1 Señores Ganando Angry Bird El problema Big Bird Tirándolo todo Con recido Media a duncan spacing, no, de rush estos dos personajes, los dos tienen, no, este, media de rush, son dos personajes rush down tanto Rashido como Kane pueden jugar calmados, pero también pueden jugar full atacando estos dos personajes, oh, de be down punch venga acá que tenemos en la esquina presión, chin conversión con el chorro, cuidado el throw después de la vuelta, maroma el tipo que da fila de vuelta, maroma cuidado oh, puño fuerte media bajado, un combo y señores, con el level 1 excelente conversión, sin necesidad de cross-up y de arriesgarse los dos puños de patada, mala patada fuerte más el level 1, perfecta conversión, de parte de Angry Bird miradito ahí, back throw el salto que conecta Big Bird corriendo oh, chimichangas, manito como el chimichangas, de pierna ahí está, buscando el overhead, otra entrada más tiene el level 13, pero lo queman queman ese brillo ahí, yo flujo ok, no, no entra Tatsu, lo van a llevar a la esquina puño fuerte está en peligro Big Bird está en peligro Big Bird ah, pero, no, falló, falló falló la conversión, aquí Big Bird aún sigue vivo el level 2 y está sin barras de drive aquí Angry Bird le tiran todo, lo abren con el overhead aquí con level 1 creo que mata a ver, gasta todo level 1 sí señores se lleva la ronda Big Bird un increíble comeback donde ahí no Dios no pudo terminarlo Angry Bird Big Bird con la oportunidad de seguir vivo el hype es real dale like a la vuelta si llegaste hasta aquí en el video señores, de verdad que gracias a todos los que ven el video en español por aquí por la familia deja tu comentario dale like a la vuelta y sigue disfrutando del mejor contenido en tu idioma por aquí por el top 7 la familia y back throw back throw cuidadito con his content con la bajadora buscaba el throw dice que no interrumpe eso con un niño pequeño consigue el entrar venga acá te tenemos el leque excelentísimo el daño de la conversión de Rashido ven acá a lo que tú quieras me fui volando no, mentira estoy aquí delante cuidado que se están gastando las barras se están gastando las barras Big Bird tiene que tener cuidado el Hadouken que le conecta me fui volando consigue el golpe en el aire oh, media se acabó se acabó si no le conversión con level 1 y esto se pone 3 a 2 interesantísimo Seth let's go ok, down punch el viento estoy volando manito quiere empatar esto 3 a 3 Big Bird en este primero a 7 ahora hay que falta pleito gente esto apenas comienza el primero a 7 recuerden ok, down punch el viento uh, no después de largo aquí aprovecha para confirmar back throw a la esquina pero la entrada inmediata de Big Bird los combos voladores voladores cabe el overhead sobre el OD down points inmediatamente para quemarlo y quitárselo de encima uh, chiquita Hadouken patadas fuertes adelante media ven acá uh, es lo que tú dices tala esto es Tomás señores excelente confirmación gastando todos los recursos todas las barras de drive para conseguir esa ronda excelentísimo y está a una ronda de empatar esto 3 a 3 puro level de la NASA manito y level 2 se tira que eso se llena de una vez eso se tira uh, buen throw el remolino viene por ahí y el remolino viene por ahí uh, la entrada excelente el combo confirmación bonita uh, buscaba el throw un throw de vuelta que da Rashid yo me confundo viendo el personaje cuando a mí me toca jugar contra un Rashid yo me vuelvo loco mirando el personaje dando vueltas es una locura hay que tener una muy buena reacción para jugar en contra de él y una muy buena velocidad a nivel de reacción porque el personaje que puede vulgar rápidamente es un personaje de miso con el cual hay que estar muy pendiente de los low y los overhead aquí con problemas Angry Bird buscando una entrada para confirmar con level 3 y hacer el máximo daño pero que consigue la entrada de su hermano quien confirma con no, no se pega el level 1 no se pega el level 1 aún está vivo no, 3 a 3 se empata el set se empata esta vuelta señores se empató la vaina drive impacto siente el impacto el impacto bueno, empatado Angry Bird tiene que buscar la vuelta porque le acaban de meter creo que son 3 seguidas o 2 seguidas el manito Big Bird oh, bueno Perfect Parry ahí en esa situación excelente tomen nota Perfect Parry también en un wake up de parte de Big Bird back throw para cambiar de lado ahí en la esquina es una de las mejores opciones cuando uno está en el corner que hace Parry Perfect Parry en vez de buscar un punish el throw hacia el metrótico contrincante en el corner es una de las mejores opciones casi todos los pros optan por esa opción y ellos analizan todo porque si ellos lo hacen esa es la mejor recuerden que estamos todos los que no somos pros aprenden de estos jugadores de alto nivel para jugar cada día mucho mejor así, buscando la entrada consigue el throw level 2 bugate la manito para tener que estar Parry a ver le tiramos eso ok Drag Diversal Perfect Parry Perfect Parry Perfect Parry el proyectil se mata gasta todo gasta todo busca el level 2 ese señor es suficiente suficiente el level 2 para llevarse a la ronda luego del Perfect Parry una excelente conversión de parte de Angry Bird una excelentísima conversión media entrada nuevamente la Taxu que se llevó a la esquina manito búscatela ahí el throw dice que no ok cuidado jugando con el juego de los Parry de estar paciente Parry nuevamente a los proyectiles de Rashid mucha gente no usa mucho el parry a veces por temor a que le hagan un throw pero ahí a distancia los proyectiles es muy buena opción oh no conecta la Taxu media a Duken la valladora Punish Counter la valladora para atrás ¿a dónde vienes? a entrar desde el aire interrumpido con el puño chiquito y el Chorriu con toda la ventaja Angry Bird buscando cómo entrar Big Bird no lo consigue el throw lo mandan al corner ahí viene con los proyectiles volando skin a skin sigue el throw uff no se desfondó a ver si llega no no llega para el Punish muy lejos oh perfecto el proyectil trae Roots Punish pues cae el overhead el Chorriu para frenarlo Chorriu Clásico uuuh no acaba el throw level 2 tiene poca barra de dry aquí no Angry Bird un problema su hermano quiere drenarle las barras de dry se las lleva todas oh el salto no igualmente le da el golpe miren esto oh level 1 Ken Masters 4 a 3 la importancia de un level 1 invisible Barry throw dice que no throw skate en el día 3 rush full congo taxu hacia la esquina el chorriu ok 4 a 3 señores ganando Angry Bird con Ken Master uno de los personajes más fuertes de este juego en el video anterior subimos la pelea de Xiao Hai versus Kaken Ken versus JP una pelea muy buena si no la han visto se la recomiendo en el canal en los videos lo vean esa pelea muy buenísima y aquí estamos viendo crema puño fuerte en la esquina los parry pero la apertura no vas a hacer parry forever no es para siempre parry throw level 2 búscatela y ahora y ahora queda parado mira va volando buen bloqueo y el castigo perfecto suficiente castigo sin necesidad de gastar muchas barras le quedamos muy poca vida Angry Bird y esta victoria no está rota es para Big Bird 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 neutral jump throw cuidado a parry nuevamente uff otra vez solo discounter medio no universal mandrada con ese target combo media parante media media está con poca barra de drive ahora mismo Big Bird pero aquí recuperándose otra vez el target combo de la media gastado a duken que se le pegue el chiquito de entrada y este muchacho aunque esté gastado no deja de atacar drive impact para que se calme porque está muy agresivo está gastado y está metiendo como te tiene toda la barra del mundo oh level 1 con invisibilidad también muy buena oh entró no entró ahí hubiese podido confirmar para full combo y ganar pero cuáles son las opciones pero qué guapo OD down punch en esta situación guapo guapo arriesgadísimo reciente el nivel señores vamos a ver uh interrumpido ese movimiento con la patada interesante come nota vamos a ver golpe fuerte de antiaéreo drive impact conecta let's go level 2 deja vu throw en el aire no pega la taxu buscaba el throw está agachado drive impact para que te calme vi que tú estás agatado media sigue throw y ya salirían las barras de drive se está jugando nuevamente uh pone uh valerobuena a ver qué pasa aquí cerrada la pelea señores con la desventaja de vida angry bird pero consigue la conversión con el critical art y esto puede ser suficiente vamos a ver el daño 5 a 3 arriba angry bird let's go antiaéreo salto neutral la entrada con el die kick sacaba el throw nuevamente la media entramos sacriadas el backdash la cruz entrada otra vez big bird ahora mucho más fuerte y agresivo en esta pelea nuevamente la entrada el drive no el interpass y la conversión del combo con el cambio de lado pero aquí cambia de lado nuevamente con el level 1 cuidadito ahí salto neutral con el puño fuerte para gastarlo backdash para alejarse de los golpes de Ken pero la entrada nuevamente de angry bird otra más uff esta vez si pega la taxu prendía en fuego ronda para angry bird ronda para angry bird señores que vieron ahí vieron ahí eso puede que prepara el proyectil de la luz eso eso es nivel eso es tu eso no se lo olvida pero es el que sale de la luz busque el overhead un chile throw a ver nivel 2 no interrumpido con el chorro puño fuerte que quita un grupo de Emirates árabes tirando con el árabe no rashido versus Ken angry bird salpones conversión perfecta con el cross y el chorro puño fuerte media quemado no tiene barras de drive lo quieren gastar en la esquina pero aún está vivo sale de la esquina con un salto abre con la chiquita manito y el nivel 1 le da la ronda robado estaba sin barras de drive tuvo un segundo de reacción para poder saltar y salir de la esquina conseguir esa ronda importantísima porque en este primer a 7 quien lleva la ventaja es angry bird aquí podría irse no 5 a 4 o podría irse 6 a 3 dependiendo del nivel que tiene que meter ahora big bird para empatar se fue se defundó ahí conversión con el cross sorry drive rush inmediatamente a seguir metiendo presión porque está gastado y tiene que aprovecharlo aquí angry bird drive para que lo conecta golpe fuerte daiki conecta eso ahí tiene full combo buenísima hacia la esquina back throw pero ya se le van a llenar las barras el salto para salir del corner y se le llenan las barras de drive pero aquí la entrada con el medio se libra del throw proyectil amagándole con los proyectiles que no tiene barras ahora es angry bird nivel 2 esto le va a hacer mucho chip damage lo abre con el overhead y miren esto miren este combo murió 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 si esto hubiera sido un primero a 5 hace rato hubiera ganado angry bird aquí es primero a 7 faltan dos peleas para terminar a su hermano que está mucho más adaptado en la pelea contra kane está jugando mucho pero mucho mejor eh drive impact esquina presión perfecta tranquilo a verlo traque overhead mix city mire 3 rush death master el tipo que te queme en fuego manito el tipo que te quema pero adivinas que level 1 conversión ronda para big bird cualquiera se compra uno calizo eso de rashid tan bacana esos técnicos que se te ve en los dedos un pay el tipo le gusta que le de brisa en los pies cuidado entra con la chiquita consigue el throw aquí en dominicana hay un rashid que es muy duro el de elvio fox ya ganó un torneo y vamos a ver como le sigue a elvio fox como va en los segmentos con los que se viene pero ya tiene un logro drive reversal un torneo con rashid cuidado la entrada viento cuidado que te mixea cuidado que te mixea big bird quiere empatar estos 5 a 5 uff buen parry está gastando oh no no termina de gastar el poni excelente poni ahí level 2 ahora para meter presión y obligar a su hermano a usar parry mira esto con boxo agrio en la esquina Nick City cuidado con el throw el salto inmediatamente la reacción con el chorriuken en level 3 esto mata otro alvaro que excelente conversión que excelente conversión nos vamos al final round pan con dos huevos dice que en el pass let's go drive rush y esto es una pelea señores de dos jugadores como digo élite puro level de la nasa dele like a la vaina si usted llegó aquí al 5-4 dale like comenta dice llegué llegué aquí hasta el final vi el video vi y le di like a la vuelta es lo que vamos a ver parry try rush pata las puertas adelante media aduken uff se alesina el duke salto neutral para ver un combo ahí un daño bacano ay se va a acabar se va a acabar creo aquí vamos a ver si gasta todas las barras tiene el level 2 tiene el level 1 ese combo creo que es con level 1 con level 1 lo acaba y esto se empata 5-5 señores este set este set es histórico entre estos dos hermanos es un primero a 7 que se ha ido a lo último de lo último porque vemos que se empata nuevamente 5-7 vamos a ver quien se va adelante en el marcador proyectiles esto es un set un primero a 7 no acto para cardíacos y para la gente que quiere ver el real nivel de estos dos personajes esto es que usado por dos jugadores élite de Street Fighter 6 jugadores que estuvieron en el Street Fighter League el año pasado y se seguro que van a estar en el Street Fighter League de este año la Street Fighter League de Japón ya comenzó pero por ahí seguro que viene el Street Fighter League en Estados Unidos y los equipos sindicatos a ver media Hadouk proyectiles otra vez la carga media a distancia con los proyectiles a media distancia con los proyectiles de Brasil como lo confundió ahí entró con el overhead se lo vio un poco a Angry Bird se castiga cambió de lado Leventosa buscar el máximo daño para drenarse las patas de Drive y dejarlo en Burnout en el corner puño fuerte puño medio a Duken buena ejecución buena secuencia para buscar el Shift Damage completo y llevarse la ronda Cremola no bulldover no salte entrada de los Bird Big Bird Angry Bird 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 level 2 muy pegadito con el level 2 ahí Jimmy te estoy bailando a ver que tú haces lo vieron Backthrow lo vieron y el Backthrow se queda bajado Drive Impact Chorriu salto Throw dice que no hay Drive Impact de parte de Big Bird y viene Combo en el Corner excelente confirmación del Combo y Mixus ahora búcatela por donde vengo buen bloqueo excelente defensa se la buscó muy bien Angry Bird pero no salió de la esquina Duken prepara a los Duken no no le funciona no le funciona la entrada cuidado que tenemos level 2 y señores a gastarle todas las barras de Drive cuidado si mata no mata pero lo deja en una muy buena posición level 1 no funciona corremos Chorriu 6 a 5 let's go mediante aéreo salto del del aire consigue el throw quedado ahí está volando no escape start the combo 6 a 5 será esta la última mano señores Big Bird comienza muy bien con la ventaja pero punish counter full combo mira como corre Rashid para dejarlo excelente otra vez el combo con el shimmy otra vez lo truco confundido totalmente él no sabía dónde estaba su hermano dice dónde está dando tanta vuelta maroma manito es lo que está haciendo este tigre que salta para allí pasar Álvaro lo confundió feo le metió Confuse en la esquina Confuse Confuse que es lo que está pasando que antiaéreo Daiky hasta la esquina nuevamente y aquí es donde tiene que cuidarse el versus Rashid muy agresivo Big Bird señor muy agresivo con los misos shimmy combo conversión perfecta y ahora búcatela otra vez viene Mix ok Parry para cualquier opción que sea ya sea low o overhead Parry es muy buena opción level 2 level 2 Álvaro le va a hacer le va a pegar eso el level 2 Rashid está loco perfect KO 6 a 6 empatado Rashid win señores y en este primero a 7 histórico llegamos a la última pelea empatado 6 a 6 6 a 6 por aquí por el top 7 games manito en este idioma Rashid pero vieron como lo confundió en la pelea pasada Big Bird a su hermano en la esquina o sea lo mixió feo lo licuó en la licuadora vamos a ver que pasa ahora vamos a ver que pasa ahora ya no hay más empate esta es la decisiva quien gana se lleva el primero a 7 no hay antiaéreo buen salto ahí no hay antiaéreo perfect parry se la quina con el die kick y aquí bucatela el salto la entrada la mixity buscaba el throw dice que no Angry Bird puño puño chorreo presión en la esquina parry pero lo abren con el low lo abren con el low la conversión perfecta del combo de Big Bird en problemas Angry salto mixity bucatela estoy del otro lado cuidado que huele el tipo Dios mío que pelea cuidado ahí dale like a la vuelta cuidado ahí punish punish da la like con ese level 1 perfect KO otro perfect KO a su hermano o sea la ronda pasada donde le empató estos 6 a 6 fue un perfect y ahora otro perfect comenzando back to back perfect a su hermanito hermanito adivina que Rashido hey no Sobo level 1 tiene castigo Sobo parece que creía que Sobo no iba a tirar algún golpe se mete en la esquina y está en problema oh backdash al throw una de las opciones que mucha gente no hace en la esquina usted hace backdash y se alivia del throw y puede hacer punish con chiquito tomen nota lleguen a los niveles de los tigres ahí proyectiles a distancia otro más aquí va a confirmar no llega el SLA a conectar busca el throw ahí antiaéreo con el golpe dry rush y sigue dando vueltas aquí antiaéreo está Big Bear pero ganar este C está tirándolo todo con la chimera proyectil ya quema ropa ahí en la cara en la cara proyectiles hacia atrás poco a poco llevándolo al corner target combo de parte de Angry Bear dry rush throw para cambiar de lado a ver qué pasa media ok dry reversal los dos con poco barras de dry pero con menos Angry Bear level 1 otra vez no así no yo no like this no like this conversión level 1 nos vamos al final round en este final game señores el hype es real nos vamos al final round en este final round en top 7 donde es un primero a 7 top 7 primero a 7 entre los hermanitos te voy a tirar ahora por la tercera vamos a ver qué pasa ok dry rush fuerte la media dry rush puño fuerte aprovechando inmediatamente por el level 2 que va a gastar las barras de dry no no se gastan completa pero está a punto de gastarla buen antiaéreo ahí puño fuerte en la esquina esto está por acabarse señores level 1 otra vez el error con el level 1 se paga caro y esto lo gana señores Andy Bear 7 a 6 por encima de su hermano nos vemos en el próximo vídeo dale like a la vuelta The King Master